Mate Art Gallery, en la Plaza Independencia, para que nos cuente de qué se trata esta muestra, recibimos a Laren Bálsamo, que es la organizadora. Bienvenida. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día Coco, buen día Cuca. Gracias por estar aquí con nosotros y permitirme compartir lo que es esta muestra con ustedes y con toda la audiencia. Muy bien. Pido disculpas por la voz porque estoy afónica. No, no, se escucha bárbaro. Bueno, ¿de qué trata este proyecto? Contanos. Bueno, Mate Art Gallery nace una noche de desvelo de una típica acuariana y dije, porque todos los países del mundo tienen, bueno, no todos, pero algunos, tienen muestras grandes, espectaculares y Uruguay no. Ustedes ya saben que hace años nos visitaron los osos, existen las vacas, las meninas, de todo. Y ahí es que me inspiré en los mates. Entonces, dije, ¿qué puedo hacer para Uruguay? Y dije, bueno, los mates. La verdad que fue todo un desafío armar el proyecto. Llevo trabajando desde el mes de octubre en este proyecto. Buscar de qué material y hacer el molde de estos mates gigantes, porque no son mates comunes. Son mates de un metro y veinte de ancho por unos sesenta de alto. ¡Enorme! Y luego invitar al equipo de artistas que ustedes ya conocen y que no es la primera vez que me acompañan en mis proyectos locos, como digo yo. ¿De qué material están hechos los mates? Los mates son hechos de fibra de vidrio. Fibra de vidrio. ¿Y cuántos artistas entonces? ¿Cómo seleccionaste de los artistas? Es que no hice como una selección. Si bien yo ya tengo vínculo. ¿Se acuerdan de las campañas que hice, que ustedes también me acompañaron, de los tapados en el 2020 de Juntas Podemos? Sí. Bueno, ese grupo permaneció y se amplió, porque en esta oportunidad hay unos artistas que no podían estar porque viajaban, porque tenían otros compromisos. Y bueno, y se fue ampliando, pero básicamente es el mismo grupo con otros artistas que se fueron incorporando. ¿Y la respuesta de la gente, cada uno? ¿Qué te pareció? No, sin palabras. Desde ayer que estuve desde las cinco de la mañana en la plaza, me fui solo una hora a bañar y volví para preparar todo. Por supuesto, ya a la mañana los mates estaban envueltos y la gente ya quería sacarse fotos. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué no los desenvuelven típicos de Uruguay? Y les decía, no, vengan a las seis de la tarde. No, fascinados. Hoy también vine temprano. O sea, el cariño de la gente, el cariño de los extranjeros, el cariño y el agradecimiento de todos. Porque esto en realidad, Cuca, esto es un homenaje a la tradición uruguaya. Obvio. Un homenaje a los uruguayos. Divino. Lo que buscamos fue, a través del arte, la cultura, la tradición, también abarca el turismo. Ellos plasmaron una historia, muchos vinculados con marcas, porque hay marcas que nos acompañan. Sin ellos no hubiera sido posible esto. De hecho, si me permiten, vamos a invitar a todas las marcas uruguayas que se acerquen, porque tenemos varios mates sin patrocinador y necesitamos apoyo. Así que, bueno, hago todo el llamado a las marcas uruguayas a apoyar esto. Y después, bueno, el Ministerio de Turismo lo declaró de interés. Además, tenemos un mate de los 300 años de Montevideo, que María Inés Ovaldía también estuvo aquí con nosotros ayer, presente en el lanzamiento. Y nada, la verdad que feliz. Y no solo va a estar en Plaza Independencia, también va a tener otro recorrido, ¿no? Esta exposición. Sí, esta exposición, esta es la primera locación. Luego pasamos al costado del Club de Golf, a la Rambla, donde se hacen los recitales. Y luego vamos a Paseo Rostan, detrás del Sofitel. Luego vamos a ir a Colonia en vacaciones de julio. Vamos a Punta del Este y esperamos que todas las intendencias del resto del país se comuniquen y podamos compartir con todos los 19 departamentos esta hermosa exposición. Divina, más que cuidado hay que tener, ¿no?, para trasladarlos también, para estropear las obras de arte. Y para cebar el agua. La logística... No, la logística le juro que agotadora. ¿Cuánto se demora la yerba? Sí, ¿cuánto se demora, no?, en hinchar uno de esos? O, ¿se le podrán sillar? No, vamos a hacer grandes desafíos en las redes. Así invitamos a toda la gente que venga, que diga cómo prepara su mate, que participe a través de las fotos en las redes sociales, que nos arrobe. Y que hagamos que la tradición uruguaya se viralice. Y además, les voy a contar, que están invitados a venir a dejar su mensaje, que hay un mate celeste. ¿Verdad qué bueno? Laren se quedó con las ganas del fútbol, que la acompañara. Entonces, inventé una forma de tener un mate celeste. Lo pinté yo y dije, voy a invitar a la gente a que deje un mensaje sobre el mate. Y bueno, la verdad que hay lindos mensajes en ese mate celeste, que bueno, poco a poco vamos a ir llenando. Hay que subir, hay que sacar muchas fotos y viralizarlo, porque se anda diciendo en el mundo que el mate es, además, es argentino, porque como salieron campeones del mundo y andaban con el termo y el mate, y no, la tradición del termo y mate es uruguaya andar en la calle. Ellos andaban con la pava. Les voy a contar algo. Una de las cosas lindas que pasaron acá es que ayer se acercó una señora a contarme que su papá es quien creó el termo en Uruguay. ¿Verdad? Yo no podía creer, me contó toda la historia, me dice, quiero hacer algo contigo. Ok, le digo, sumemos a esta exposición el termo de tu papá. ¡Qué bien! O sea, iba a recopilar todo el material y me dice, yo necesito que la gente sepa que mi papá fue quien inventó el termo en Uruguay. ¡Opa! Digo, bueno, quedamos en contacto, pero saben que hay una historia lindísima detrás de esa señora. ¡Qué divino! ¡Qué lindo, qué lindo! Para, para, este, sé que lo dijiste, pero ¿cuáles son las medidas de los mates? Son todos iguales, ¿verdad? Los 15 que están ahí son iguales. Son todos iguales, miden 1,20 de ancho y 1,60 de alto. Bien, altura importante, ¿no? Lindo, lindo. Sí. ¿Cuánto gira el Yerba? Y además están arriba de un palet. Sí, eso lo vi. No sé, lo tenemos que hacer al cálculo, pero lo vamos a hacer, no te preocupes. Divina. En unos días te lo digo. Sí, bueno, entonces recordamos, ahí en Plaza Independencia está el 1 de abril, después se va para el Frente del Club de Golfo, en la Rambla, donde se hacen los recitales, y después la idea es hacer recorrido. Paseo Rostan, ahí atrás del Sofitel. Y en Colonia, en Semana... Sí, vamos a hacer una convocatoria también, para que la gente se acerque a tomar mate, para que la gente se acerque a tomar mate cuando vayamos a la segunda locación. Pero me gustaría también, a través de ustedes, invitar a todas las instituciones, a todos los colegios, que se acerquen, porque la verdad vale la pena mostrar la tradición, la cultura y el arte uruguayo a través de estos mates, está espectacular. Así que la exposición es gratuita, quedan todos invitados. Y que se sumen todas las intendencias de todo el país, para hacer recorrido por todo el país, ¿no? Por supuesto. Mirá, ayer cayeron unos mexicanos, y me dice, ella es de turismo de tal lugar que, si vimos la muestra a México, me decía. Y el hombre estaba calculando cuántos entraban en un palet. No, no, no. O sea, fue tremendo, sí, tremendo, ¿no? Y decirte que se han puesto en contacto ya conmigo los cónsul, el cónsul de Shanghái, uruguayo en Shanghái, el cónsul de Valencia. O sea, ya sacaron notas internacionales de la exposición. La verdad que súper feliz. Yo, mi mayor sueño es llevar esta muestra fuera del país. Ojalá. Así que, bueno, vamos a ver. Espero poder lograrlo. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Siempre con alguna innovación. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos sorprendés de acá más adelante. Esto está buenísimo, ¿eh? Felicitaciones. Felicitaciones. Es que, Coco, no soy yo, sino invento cosas nuevas. Está perfecto. Karen siempre anda inventando cosas nuevas. De eso se trata. Bueno, te mandamos un beso grande. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Chau, chau. Besos a todos. Chau.